¡Sabor! ¡Alegría! ¡Jarana! ¡Joliday! ¡Y Ronald Davila Pérez! ¡El dúo Chocano! Charito mía, y este amor que te tengo es puro y noble Charito mía, y este amor que te tengo es puro y noble A nadie le entregaría, este es mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, este es mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, este es mi amor que es solo tuyo A nadie le entregaría, este es mi amor que es solo tuyo Que se entere, la pasión que yo siento por ti mi vida Que se entere, el amor que yo tengo por ti mi vida Solo una cosa te pido, Charito mía que me comprendas Es poco lo que te pido, Charito mía tú eres mi vida Solo una cosa te pido, Charito mía que me comprendas Es poco lo que te pido, Charito mía tú eres mi vida Escúchame bien, Charito mía, mi amor, mi corazón, eso lo es Sí, a nadie le daría, lo que a ti te doy, ay Cholita mía que se entere, la pasión que yo siento Por ti mi vida, que se entere, el amor que yo tengo por ti mi vida Solo una cosa te pido, Charito mía que me comprendas Es poco lo que te pido, Charito mía tú eres mi vida Solo una cosa te pido, Charito mía que me comprendas Es poco lo que te pido, Charito mía tú eres mi vida Sigo cantando, sigo gozando junto a tu ladito Esta canción es porque te amo, mi linda Charito Sigo cantando, sigo gozando junto a tu ladito Esta canción es porque te amo, mi linda Charito Sigo cantando, sigo gozando junto a tu ladito Esta canción es porque te amo, mi linda Charito Sigo cantando, sigo cantando, sigo gozando junto a tu ladito Esta canción es porque te amo, mi linda Charito Éxitos del mundo Y donde está la gente linda de Tauri Pampa Zampatea, zapatea, zapatea, zapatea No te olvides, son los engreídos de tu corazón JARANA, 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 JARANA Porque no podremos parar